Hola, hola, mi querido y adorado Leo. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Mira, oye, pon atención. Las lecturas que vamos a hacer hoy. Una lectura un poquito diferente. Mira, vamos a hacer tres, a tomar tres cartas. Una carta para ver cómo está la energía de esa personita que tienes en tu mente. Porque esta lectura, como siempre, lectura para el amor y el desamor. Una lectura muy cerrada para ustedes dos. Vamos a ver cómo está esa energía de esa persona. ¿Qué nos quieren decir las cartas? ¿Qué nos hablan los arcanos mayores de Marsella para con esa persona? Vamos a tomar una carta para ti y vamos a ver qué dices, qué piensas. ¿Qué piensas tú con respecto a esa persona y a la relación? Y esa persona, ¿qué piensas o qué sientes con respecto a ti y con respecto a la relación? Aquí estás tú para lo que piensas o lo que sientes o lo que hay en tu corazón, lo que drenas. Y ahora la carta de la relación. ¿Cómo está esa relación o la situación? Vamos a ver qué nos dicen. ¿Cómo está? ¿Hay compatibilidad? ¿Hay posibilidades? ¿No hay posibilidades? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué estamos así como estamos? Empezamos. Entonces, si estás claro en eso, empezamos. Aquí ya estoy viendo muy claramente que esta persona tuvo que hacer un cambio de ciclo obligatorio y doloroso. Esta persona en donde está, o no sé si ya, bueno, sí, porque este es ahorita el presente. Esto es el presente. En este momento, ¿cómo está la situación? O esa persona. Esa persona está pasando por un momento bastante amargo después de esta ruptura. Bien sea porque consecuencias está viviendo ahora. Bien sea porque no era tan fácil como pensaba. Puede ser que a lo mejor está viviendo una resaca de lo que pasó entre ustedes. Quizás a lo mejor está empezando a sentir esa tusa tan horrible, ese guayabo tan fuerte que le da a uno después de una ruptura. Pudo haber sido esa persona quien lo haya provocado como sí, como no, como haya sido tú. Lo cierto es que mira, esta persona está pasando por un ciclo muy amargo, un cambio de ciclo muy doloroso, que no quiere, no quiere, quisiera irse para el futuro, pero le cuesta. Ahora, se siente como que de verdad no se quiere parar allí un rato a ver si de verdad hay un cambio, ¿ok? Quisiera como voltear a ver si realmente hay un cambio en el pasado. Vamos a ver contigo cómo estás. Tú tienes una gran verdad, tú has salido, tú tenías bastantes dudas, bastantes, una situación bastante crítica con todo lo que pasó, ¿verdad? Noches muy pero muy negras, caíste en esa ciénaga, caíste a fondo, de verdad, no podías ver porque estabas muy al fondo de esa ciénaga y a oscuro. Imagínate tú en un mar a medianoche, ¿cómo puedes tú ver lo que hay debajo, no? Y así estabas tú, estuviste por mucho tiempo en esta situación, pero ya estás empezando a ver la claridad de algo. Vamos a ver cuál es esa claridad que estás viendo, ¿no? Pero estás viendo ahora algo claro, estás como empezando a darte cuenta de algunas cosas, como que ya la luna está poniéndose más brillante y está haciéndote ver más claro. Vamos a ver la relación, ¿qué dice la relación con todo esto? Es una relación en la que no se habla, aquí no se ha dicho nada. Oye bien, Leo, te cuento, me imagino que lo sabes. Aquí no ha habido comunicación, aquí no ha habido llamada, aquí no ha habido ningún mensaje ni de tu parte ni de la parte de esa persona, aquí no ha habido, no ha habido nada, nadie ha hablado, todo el mundo está en silencio, cada quien en su rollo, en su situación, pero tú no sabes lo que está pensando esta persona y esta persona no sabe lo que tú estás sintiendo, estás pensando o lo que estás viendo. Nada que ver, aquí todo el mundo está, cada quien en su bola de cristal, aquí cada quien en su burbuja, aquí parece ser que se viera, de verdad que se hubiesen perdido las conexiones completamente, porque de paso no hay conversaciones, aquí hay, lo que hay es un silencio, el ruido, como dicen, como decimos, el ruido del silencio. Ok, ya sabes cómo está la situación, ¿no? Esta es la situación que hay hoy día, como estamos. Vuelvo y repito, para que te recuerdes cuando hagamos, cuando hagamos la, 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 la tirada, esta persona está pasando por trago amargo, está pasando, mirando, como decir, al futuro, como amargo y dulce. Hay una canción, no recuerdo de qué orquesta, en verdad que se llama dulce y amargo. Es una canción que deberías de escuchar, mi querido Leo, pero esta es de la época de los años, que te digo, ochenta, por ahí. Es una, una, una canción que es lenta, pero es de una orquesta. Ay, ¿cómo se llama? Yo no sé cómo se llama esa canción. Digo, la, la mujer que la canta es una orquesta, pero de verdad que la canción es, de verdad, mandadita a ser. Se llama amargo y dulce, la canción. Búscala en el internet y escúchale la letra. Entonces, en eso está esta persona. Esta persona está con esa canción y en ese momento está en esto. No sabe para dónde va, está, necesita ir, como te dije, al futuro, porque no le queda más de otra. Tiene que seguir su vida adelante, pero igual está como queriendo pasar por encima de esos recuerdos, pero le cuesta. Se paraliza. Quisiera como voltear y ver cómo está todo atrás en el pasado, porque no siente nada, no hay ruido, todo está en silencio. Y cada vez siente que mientras más se aleja hacia el futuro, cuanto más va hacia el futuro, por supuesto va dejando más atrás ese pasado y esa persona no quisiera que esto se diera. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? Esta persona está lamentando mucho ese cambio de ciclo definitivo y es un cambio que no lo produjo. Bueno, pudo haber sido causa de esa persona que provocó eso, pero quien le mandó por un tubo fuiste tú. Vamos pues entonces, ahora sí, vamos a ver lo que nos dicen las cartas. Ay, Dios mío, la vida es una carabota, sinceramente. Vamos a ver, mira, cómo quisiera esta persona. Y te digo, te digo algo. Esta es una persona que no hace sino echarse palos. Esta persona lo que hace es salir con los amigos. Esta persona está, es como decir, derrochando sus horas de sueño. Una persona que quiere embriagar sus penas en el alcohol. Una persona que de verdad no quiere sino disfrutar y buscar otros placeres de la vida porque necesita olvidar. Necesita salir de tantas cosas. Necesita verdaderamente desahogarse con algo o con alguien que de verdad no le deja. Por eso es que mira cómo está esta persona brindando, buscando, gastando el dinero, trasnochándose. A lo mejor llega más de una vez tarde al trabajo oliendo alcohol, con un aliento alcohol que, bueno, sale corriendo cualquiera con ese olor a alcohol. Y para usted de contar. Unas ojeras, los ojos muy rojos, las ojeras, poniéndose lentes oscuros porque no puede más. Ha llorado mucho. Anoche lloró bastante por ti porque no puede más con esto. Así que ahí sí te lo voy hablando clarito. Mira, aquí está la misma carta pero ahora está derecha porque no le queda más remedio como diciendo pues ya ni modo. Ya yo quise paralizar esto y ver hacia atrás a ver qué pasa pero me doy cuenta que sí como que definitivamente aquí no hay nada que hacer. Yo voy a tener que, ya no puedo más, yo no puedo seguir con esta vida de perro que tengo y yo voy a tener que poner un alto a esto y seguir mi vida tal cual y definitivamente sí, pasar página Tú ya has bajado un poquito esa desconfianza que tenías quizás, pero es una persona que ya sabe ya está convencidísima esta persona por el silencio que hay contigo con el silencio que tú le estás poniendo porque aquí se ve que no estás comunicándote, le cerraste ciclo perdón, le cerraste comunicaciones etcétera, etcétera y aquí acuérdate que salió la carta del papa como que no hay comunicaciones esta persona siente pues que cada vez la esperanza es menos. Aquí hay una decisión que se va a tomar aquí esta persona en verdad no está fluyendo para nada mira, la dejaste o lo dejaste como quien dice en bancarrota te voy a decir mi querido y adorado Leo, lo dejaste o la dejaste lo que se llama en bancarrota con el amor la dejaste como decir pidiendo fiao sí que te lo digo mira que no fluye esta persona no ha podido fluir esta persona está en un caos total un caos terrible un caos que ni se imagina yo no sé si esta persona va a venir a buscarte en algún momento no lo sé lo cierto es que está tomando una decisión pero lo que sí que te lo digo es que la está pasando cañoncísimo le está pasando mal mal, mal, mal esta persona aquí la veo regresar aquí veo a esta persona regresando de nuevo a pesar de que todavía no se ve en familia esta persona necesita hablar contigo estoy viendo que está regresando eres tú quien le está dando el golpe bajo y definitivo y le dices no, no, no le estás colocando otra vez la torre donde va le estás poniendo otra vez esa torre encima le estás haciendo y le estás recordando que aquí no hay más nada por muchas razones pero es que te lo digo que aquí son innumerables las razones que pudieron haber habido para que tú tuvieras que tomar esta gran determinación aquí hay alguien que quiere otra vez replantear la relación y estoy muy segura o muy seguro por supuesto muy segura que es esa persona la que quiere replantear porque tú ni por el carrizo aquí se ve que la ruptura está aquí se ve que le estás recordando le estás recordando que esa ruptura está y sí está regresando esa persona así que vamos a ver puede estar tocándote la puerta viene con un un caos tremendo encima viene con una roya viene con un malestar viene con un guayabo viene con una tusa viene con un dolor con lágrimas en los ojos queriendo que vuelva que vuelvan a empezar así que ahí es donde tú te vas a dar cuenta de esa gran verdad de cómo está pasándola ahorita esa persona así que ahí te voy dejando déjame ver qué otra cosa te dicen las cartas por aquí qué más hay porque en verdad esto estuvo intenso pero estuvo muy directo muy directo Leo en verdad así son las cosas no hay nada tú no sé si tú quieras volver otra vez no lo veo yo más bien veo que tú estás como sabiendo muy bien que a lo mejor lo que hizo esta persona fue imperdonable para ti como pudo haber sido el hecho de que estaba con alguien ¿no? puede ser puede ser a lo mejor que tuvo algo se enredó con alguien se le enredó el papagayo con alguien se le enredó la manguera con alguien y entonces ¿qué te puedo yo contar? pero mira el amor o los sentimientos que todavía tiene esa persona porque ahora es que va a empezar a sacar sentimientos que quizás a lo mejor no tenía o no sabía no es que no tenía no sabía y aquí sigue la carta de la desconfianza así que no veo por tu lado quizás por ahora cuando dices no es no eso también es verdad cuando dices no y aquí veo que estás diciendo no, no y no pero hay muchos que pueden decir voy a esperar a ver qué dice esta persona no lo sé mi querido y adorado Leo porque las cartas que salieron aquí no son muy prometedoras para esa persona una sola carta de espera en la que a lo mejor tú dirás vamos a ver cómo se porta o vamos a ver con qué me viene voy a escucharle a ver qué me dice a ver si me convence vamos a ver qué quiere hablar porque esta persona quiere hablar contigo así que ahí te dejo pues mi querido o a lo mejor te llama te manda mensajes te manda decir algo con alguien porque está bastante malita esta persona ok así que ahí te dejo con esa lectura no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir el video nos vemos bye bye